Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy les traigo al canal una raza hermosa y amigable. El Schiperky. Su origen se remonta en el siglo XVII. Hacia 1690 el Schiperky era el perro preferido de la gente y de los zapateros del barrio de Sangrey. Estos perros tenían gran reputación como cazadores de ratones, ratas y topos. El Schiperky fue expuesto por primera vez en 1882 en la ciudad de Spa. Fue, la reina María Enrica de Bélgica quien lo puso de moda. Su introducción en Gran Bretaña y Estados Unidos data de 1887. El primer estándar fue establecido en 1888, por el club responsable de la raza, el cual se fundó el mismo año, y es el club de raza más antiguo de Bélgica. Apariencia general, es un perro pastor de tamaño reducido, pero de construcción bien sólida. Su cuerpo es armonioso, corto, bastante ancho y compacto. Su pelaje es abundante, y recto. Todas sus características forman un aspecto único, el cual lo hace muy popular. Tamaño, machos, de 28 a 33 centímetros. Hembras, de 25 a 30 centímetros. Peso, de 3 a 9 kilogramos. Se busca un peso promedio de 4 a 9 kilogramos. Proporciones importantes, la altura a la cruz es igual a la longitud del cuerpo, es por lo tanto un perro de, construcción cuadrada. El pecho es bien descendido hasta el nivel de los codos. El hocico es visiblemente menos largo que la mitad de la longitud de la cabeza. Temperamento, un excelente pequeño perro guardián, avisador, desbordante de vitalidad, distante con los extraños. Siempre en movimiento, ágil, infatigable, continuamente ocupado con lo que pasa a su alrededor, muy acometedor cuando se trata de cuidar los objetos que le han confiado, muy dulce con los niños, siempre curioso de saber lo que pasa detrás de un apuerto al objeto que se va a cambiar de lugar, es un esmeador que caza ratas, topos, y otro tipo de animales. Origen, Bélgica. Utilización, pequeño perro guardián de compañía. Clasificación, grupo 1, perros de pastor y perros bolleros. Sección 1, perros de pastor sin prueba, de trabajo. Si deseas que hable sobre alguna raza, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Gracias!